Hola chavales y bienvenidos a mi canal, soy Cardi, creador de contenido para Juegos Sensei Awakening y hoy traemos noticias de la semana con cosillas bastante interesantes aunque tampoco es que nos traigan una semana con excesivas noticias o modificaciones creo que hay alguna cosilla bastante interesante por un lado una especie de juego sorpresa que acaba de publicar en el facebook oficial del juego por otro lado la invocación de Yoga Divino, Cosmos de Doble Atributo, el PvP Milibro y bueno ahora entramos un poquitillo en materia, ok? quiero dar agradecimiento a esos miembros cardíacos, chavales muchas gracias por el apoyo y lo segundo por favor suscríbete a mi canal, activa la campanita para no perderte nada de mi contenido y ahora si ponte cómodo que empezamos pues voy a empezar adjuntando la foto de la publicación que acaban de hacer en facebook los... bueno el facebook oficial del juego, Sensei A Coach, vale? y realmente me tiene muy intrigado pone noticias de última hora Kiki está construyendo algo en un lote vacante de santuario no puede esperar a... no puede esperar a contarlo a todo el mundo para que usará ese lote vacante queridos santos? cuéntenlo, bueno pues debe ser algo que están construyendo pero... algo que van a construir en el santuario pero realmente no tengo ni idea de que es lo que puede ser si vosotros tenéis algún tipo de idea habéis oído algo o demás pues hacérmelo saber porque la verdad es que me tiene totalmente intrigado así que no sé exactamente a que se puede referir pero bueno, interesante cuanto menos es ok, vamos a pasar al siguiente punto en el cual vamos a hablar de la... su uso, dicha actualización de esta semana y bueno voy a dejaros los enlaces ahí arriba, vale? primero de la review que hice hace meses de Yoga Divino y segundo del vídeo que lancé ayer en el cual daba mi opinión si merecía la pena tirar o no tirar por Yoga Divino, ok? vale, vemos que Yoga Divino es una unidad control más DPS principalmente es una unidad de control bastante potente, un control muy pesado y también ejerce un cierto daño importante a las unidades que están bajo estados de control con lo cual no solo va a funcionar bien con un Team Frost fuera de un Team Frost puede funcionar maravillosamente bien y realmente tampoco tenemos necesidad de usarle con unidades de control porque va a funcionar pero bueno, se va a beneficiar mucho más de utilizarle con unidades de control y la única unidad que puede hacer counter directo y no digo que sea counter directo es que digamos que hace un poco de eliminar el hielo divino porque no es un counter directo así que elimine a Yoga sino simplemente que elimina una de sus habilidades más potentes que la del hielo divino y sería luna de barro la única unidad que tiene capacidades de eliminar ese hielo es luna de barro, no hay nadie más que él salvo que pongas el hielo divino a un Thanatos Thanatos explote la ira y el hielo desaparezca en ese caso sí, pero salvo eso ni Saori, ni Areasiki, ni Sun con su cadena purificando nada, nadie quita ese hielo durante la ronda de juego que se está haciendo así que creo que es una unidad francamente bastante interesante así que echar un vistazo al vídeo sobre si merece la pena tirar o no tirar o al menos lo que es mi opinión particular y luego que cada uno decida lo que creo oportuno que tiene que hacer vale, ok, vamos al punto número 2 y es que se agrega una nueva habilidad de dios que es lo que se venía rumoreando últimamente había gente que pensaba que iba a ser una unidad de categoría SS pues no señores, es una nueva habilidad de un dios que sería la de Apolo en este caso se conoce gran llamado Luz de Apolo y sería esta con este arpa tan chula que tiene y que es lo que haría esta habilidad vale, pues cuando muere entre una y perdón, cuando muere entre dos y una persona depende como tengamos de su vida la habilidad vale, tenemos opciones de lanzar esta habilidad vale, o sea, necesitamos que primero muera una unidad nuestra o dos según como la tengamos subida y que es lo que haría cuando muere una o dos unidades nuestras te daría un porcentaje de recuperación de vida en este caso a nivel 1 recuperarías toda la party un 6% de salud a nivel 5 un 20% de salud pero lo que realmente hace interesante a esta habilidad es que muestra a todas las unidades que están en estado oculto bien sea oculto porque han usado la timidez de Afrodita o bien sea oculto porque ha sido Canon el que ha lanzado su ataque de explosión de galaxias y se esconde y se oculta entonces en este caso quedaría completamente a la luz quedaría completamente visible entonces creo que francamente está bastante interesante este cosmo realmente no es un cosmo que se use mucho en Yamir prácticamente en Yamir no le he visto casi nada en algún tipo de party, lo que sea en Galáctico tampoco se le ve mucho, aquí en China se sigue usando de manera más habitual timidez de Afrodita y Brutalidad de Ares las lanzadoras creo que son los dos más utilizados pero bueno no deja de ser interesante este nuevo cosmo bueno esta nueva habilidad de Dios que se mete al juego así ya un poquito más para igualar la versión global a la versión china que cada vez está más y más cerca de igualar en cuanto a contenido en cuanto a unidades renacidas y demás porque francamente estamos muy cerquita vale punto número 3 viene el evento del pvp mili vuelve el evento del pvp mili, el tan esperado pvp mili sabemos que son dos semanas vuelvo a decir lo que digo en todos los vídeos recomiendo encarecidamente a todo el mundo que no deje de hacer el pvp mili al menos que gaste 5 tickets durante la jornada de pvp mili que dura estas dos semanas porque está desaprovechando un tomo azul hay gente que guarda 18, 20 tickets de pvp mili y es que está perdiendo por cada mes está perdiendo un libro azul con lo cual interesa hacer ese evento de 30 partidas jugadas en pvp mili que con gastar un multiplicador de 5 en tickets ya estaría hecho nos darían un tomo azul si no les gastas ese tomo azul le pierdes ok, en que consiste el pvp mili os voy a juntar la foto esto debió salir no se si en marzo de este año o sea ya han pasado más o menos unos 6-7 meses es el evento de pvp mili en el cual se jugaba en una partida 4 contra 4 entonces van a ser partidas bastante rápidas super rápidas yo creo que no van a durar ni dos rondas porque seguramente las alineaciones que todo el mundo tenemos un poquito en mente pues puede ir orientadas a no sé quizás un canon un ayun un thanatos un of youco no lo sé hay alternativas igual no sé igual sobra un poco canon y me metemos a un hasun por meter una afrodita no lo sé pero vamos lo que está claro es que un thanatos potente va a hacer las delicias de los jugadores recomiendo lo que recomiendo en los vídeos que intentéis hacer el pvp mili al finalizar o cuando falte una hora para que acabe el evento sobre las 9 y media o las 10 de la noche se acaba las 11 de la noche el evento porque yo creo que es el momento del día en el que menos ballenas os podéis encontrar los que sois free to play o nivel un poquito más bajo que os da a veces un poquito de miedo a malgastar los tickets por miedo a tener que comprar doritos o no completar el evento lo que sea entonces creo que a última hora del día antes de acabar el evento creo que es el momento más indicado para poder hacerle vale entonces creo que no deberíais dejarlo pasar vale en el punto número 4 tenemos un nuevo evento que se llama misterio comercial no sé si esto tendrá relación con la foto que os he pasado al principio o simplemente es algún tipo de descuento en la tienda o algo habrá que verlo mañana o a lo largo de esta semana no lo sé así que bien por otro lado vuelve el evento de bendición del renacimiento para conseguir cosmos de doble atributo bueno doble subatributo en este caso lo que todo el mundo está buscando son subatributo doble de velocidad con lo cual el que esté sobrado de gemas y tenga de sobra para tirar por yoga para tirar por sillón creo que merece la pena gastarse estos 120 gemas para completar los cosmos de doble atributo porque francamente es interesante ok sobre todo es interesante para la gente que juega competitivo que juega ya niveles de inmortal 3, 2, 1 y legendario entonces creo que no deberíais dejar escapar esta oportunidad porque es importante y en el punto número 5 pues lo clásico que viene todas las semanas un evento de entrenamiento de yoga divino con su clásico evento normal y corriente que dan pues ya sabemos que nos dan los fragmentillos de habilidad nos dan algún zoom y tal bueno una pijadilla varia pero bueno está interesante y volvemos con las típicas ruedas de preguntas y respuestas en la cual la primera dice que la verdad es que son preguntas en mi modo de ver son bastante interesantes pero que creo que no van a hacer ni puto caso la primera dice puedes añadir botones de flechas el interfaz de cosmos para el cambio rápido entre santos entonces yo no sé si lo que se refiere sería a cuando estamos en el inventario de cosmos aquí habría una flecha para poder cambiar entre santos pero yo no sé si se refiere a cuando estamos aquí el poder cambiar con una flecha el cosmos entonces imagino que igual sea poner una flecha aquí para poder cambiar entre todos los cosmos del mismo santo que tienes o incluso una vez que estás aquí poder tener alguna flecha para poder moverte entre todos los cosmos pero yo más bien entiendo que es esto que estar aquí y decir dar un botón para que pueda moverme entre todos los cosmos que tengo equipado mi santo y no tener que salir y dar salir y dar entonces pues algo parecido a cuando estamos igual que estemos aquí y tener un botón para ir saltando de cosmos creo que estaría francamente interesante ok la siguiente pregunta sería cuando usen la selección del lote en el cosmos poder eliminar los 20 cosmos a la vez entonces yo creo que lo que dice es que es algo súper interesante que yo no sé por qué carajo no lo he añadido que cuando estás aquí que puedas elegir el lote y directamente que te dé la opción de elegir 20 y poder decir todos los 20 que tengo en pantalla pum selecciona los 20 y triturar porque al igual que puedes seleccionar un lote en el cual puedes subir de nivel a 4 nivel 8 creo que estaría bien un lote de poder triturar 20 a la vez porque a veces nos sobran muchos y para limpiar cosmos es bastante tedioso el tener que andar uno otro 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 decir poder seleccionar los 20 como cuando estamos en el en la parte de dividir aquí en dividir unidades que me da opción de seleccionar todos pues joder tenía que tener algo parecido para poder seleccionar todo entonces creo que es algo bastante interesante y parece ser que las dos respuestas es la misma actualmente está bajo evaluación no sé si será verdad o mentira pero si está bajo evaluación creo que nos va a tardar tiempo en venir pero creo que no debería de costarles mucho porque no es algo que sea muy trabajoso de hacer en cuanto a programación se refiere pero no soy programador desconozco si puede costar mucho o poco pero la verdad es que para los jugadores sería una mejora bastante importante a menos lo que respecta al tema de comodidad vale pregunta número 3 super importante hay planes para mejorar las habilidades de otros santos y dicen estamos considerando fortalecer a más santos ok creo que esto puede tener relación a que cuando venga la invocación por farao de esfinge sufra también una especie de restyleon o una especie de rework en el cual mejoren un poco sus habilidades como ya ha pasado con el señor Ayacos de Garuda pueden ir por ahí los tiros porque farao de esfinge salió en la versión china hace como dos meses no le usa ni Rita la churrera o no le usa ni Perry como queréis llamarlo unas expresiones bastante españolas para que os voy a engañar entonces no le usa nadie no le usa nadie le usa no sé si le he puesto 53 o más abajo de uso incluso 60 o por ahí entonces yo no sé si van a hacer algún tipo de modificación para hacerle un poco más atractivo para que se le pueda usar un poco más entonces al final parece ser que se empieza a usar un poco más la versión global para este tipo de cosas con lo cual sinceramente me llama bastante la atención entonces bueno pues lo dejamos aquí yo sinceramente os digo si viene farao con algún tipo de mejora o buff sinceramente estaría súper bien yo creo que estaría guay y punto número 4 puedes añadir algún atributo de carácter que limite o contravenga los efectos curativos dice no en este momento no estamos planeando nada entonces no sé realmente a qué quiere venir esta pregunta pero bueno yo os la comento como la acabo de leer así que bien pues poco más que comentaros chavales no sé que os habrán parecido las noticias me ha llamado muchísimo la atención lo que os he puesto al principio del vídeo ese evento ese Kiki ahí currando en el santuario picando piedra no sé qué carajo será el tema del banner de esta semana de Yoga Divina un banner muy esperado creo que hay mucho hype al respecto no os dejéis engañar que es una unidad francamente muy buena el que dude entre Yoga o Sion Sapuri la verdad es que son dudas razonables porque Sion Sapuri es una unidad muy buena pero tampoco habría que intentar dejar escapar a Yoga recuerdo que muchos me preguntabais cuando salía cuando salió Thanatos o cuando salió Kanon y que si Thanatos que si Kanon que si uno que si otro y yo os decía los dos lanzar por los dos entonces aquí pasa algo parecido recomiendo lanzar por los dos vale entonces dejado mi opinión en el vídeo que os he dicho antes ahí arriba vale os lo dije al principio del vídeo echadle un vistacillo conoceréis mi opinión no quiero volver a recalcar sobre lo mismo así que nada pues lo dicho todo chavales agradecimiento a esos miembros cardíacos a esos miembros de la comunidad cardíaca esos miembros VIP de mi comunidad muchas gracias a todos a todos mis seguidores a todos mis suscriptores porque estoy a puntito de llegar a los 4.000 suscripciones así que de verdad a todos los suscriptores del primero al último os lo agradezco de corazón muchas gracias por hacerme crecer por favor compartid mis vídeos estoy creciendo mucho gracias a vosotros vosotros sois los que me hacéis crecer porque sois los que veis mis vídeos los que compartís mis directos los que compartís mi contenido entonces gracias a vosotros es por lo que estoy creciendo con lo cual os lo agradezco de corazón el apoyo que me estáis dando los buenos comentarios que me dejáis en la caja comentarios porque la verdad es que son muy buenos comentarios de agradecimiento de apoyo de ayuda la verdad es que muchas gracias chavales de corazón os lo agradezco vale y nada más por favor si te gusta mi vídeo lo que digo siempre al final si te gusta mi vídeo si te gusta mi contenido por favor suscríbete y lo más importante da la campanita para no perderte nada para que te notifique youtube cada vez que el señor cardi crea contenido vale el señor cardi o también me podéis llamar miguel porque si no lo sabéis mi nombre es miguel entonces llamarme una cosa u otra pero sinceramente prefiero que me llaméis cardi más apropiado venga chavalitos saludos cardíacos a todos y nos vemos en el próximo vídeo chao chao hasta luego chao chao Gracias.